Por suerte jugamos bien, ya el otro partido, el primer partido de la Copa de Oro que perdimos contra HB creo que habíamos jugado bien. Se nos escapó y hoy creo que por suerte el equipo anduvo bien, jugamos bien los cuatro, bastante abiertos, salió lo que habíamos planteado. La verdad que sí, tuvimos una temporada, arrancamos muy mal, que no lo esperábamos porque el equipo estaba bueno, la organización buena, no podíamos agarrar funcionamiento. Y bueno, creo que nos llegó tarde, esperemos que nos haya llegado tarde, todavía por suerte nos queda un partido ahora con Ayala y nada, creo que ganando iríamos a penales o por ahí podemos llegar a pasar. Pero bueno, por suerte ganando seguimos con chances. No, no, y creo un poquito, como decís, este año hay 12 equipos, que los 12 equipos son buenos, todas las organizaciones me parece que cada año van mejorando. Y bueno, y se ven los resultados, que estamos todos ahí, gana uno, gana otro, pero bueno, creo que el nivel del pueblo acá en Sotorandes mejoró un montón. Lo subieron ya el año pasado 22, este es el segundo año y hay más equipos, es impresionante. Es como seguir en Inglaterra, la verdad que es impresionante. No, no, bien de perder, creo que ahí nomás perdieron por uno y el otro día ganaron bien, es un equipazo. Ya les escapó una semifinal de la Copa de Plata rarísima, que venían ganando bien, así que nada, va a ser durísimo. Pero bueno, contento de estar ahí.